Tu, tu, tu música en una sola, sola, frecuencia Albostilrecuerdo.com Oye, pero que te pasa aquí, oye que es lo que me está picando, ¿sabes? Pues chica, no puedo dormir, abuela, por favor prenda ahí, prenda ahí para el zancudo O eche baicón, y que me están molestando, no me dejan dormir Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa? Dios mío, me molestan los zancudos, es que no puedo dormir Si sientes algo que pica, si sientes algo que pica, corre pronto al doctor Doctor, 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 pues si el zancudo te pica, pues si el zancudo te pica Te causará dolor, 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 dolor Si sientes algo que pica, si sientes algo que pica, corre pronto al doctor Doctor, doctor, doctor Pues si ese sancudo pica Pues si el sancudo te pica Te causará dolor Dolor, dolor, dolor Mi hermana dice que le pica Mi abuela también ya le pica Vive siempre donde el doctor Doctor, doctor, doctor Si sientes algo que pica, mami Si sientes algo que pica Corre pronto Corre pronto al doctor En las noches hoy en día Ya no puedo dormir Hoy en las noches hoy en día Ya no puedo dormir El sancudo me quiere molestar Yo digo yo me voy a cortar El sancudo a mi me quiere picar Digo, en la casa ya no puedo llegar Pues el sancudo que me quiere picar Mi abuela ya le quiere picar A mi tía ya le quiere picar A mi hermana ya le quiere picar A mi tía ya le quiere picar Oye, sal de aquí ¿Qué es lo que haces aquí? Oye, pero que me molestas Ay, ay, ay Si sientes algo que pica Sientes algo que pica, pica Pues algo que pica, mami Algo que pica Corre pronto Y al ti corre pronto No ando con Pues si el sancudo te pica, mami Te pica Te causará dolor Dolor, 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 dolor Y Valgón yo lo tengo que echar El sancudo me quieren molestar En las noches no me puedo acordar Porque el sancudo a mi me quieren picar A mi mami yo te digo ya la quieren picar A mi abuela también digo ya la quieren picar El sancudo con yendilla me quieren molestar Por eso yo te digo me tienes que escucharla Tocalo con la que sigue siendo el number one Si sientes algo que pica Que pica, 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 pica Corre pronto O al doctor Doctor, doctor, doctor Pues si el sancudo te pica, mami Pues algo que pica Te causará dolor Dolor, dolor, dolor Y Gulepeite, mami, mami Gulepeite, mami Gulepeite, mami, tonito Que hay monopina Jajaánye A mi que es monopina Si sientes algo que pica, mami Pues algo que pica Corre pronto O al doctor Doctor, doctor, doctor ¿Y qué música? No en la sola Sola Mi frecuencia albostelrecuerdo.com